Tiene una mirada que te roba la atención Dice que acecha le comparte de mi canción Ella lo que no sabe es que la uso de inspiración Como dice Dela, ella es la sensación Si yo te digo que tú eres la única aliena Tú me crees, tú me crees Si yo te digo que tú eres la única aliena Tú me crees, tú me crees Será su pelo, su cara, mi motivación Será buena en la cama, voy a por la contestación Tú me amas y aclamas, eso es mi perdición Y después de un polvo en la cama, termina en oración Me revisan ser, no se preocupa por mi forma de ser Solo úsame pa' complacer tu ser Ejercer placer hasta el atardecer Por ella yo me voy a amanecer No se que hice para merecer tremendas mujeres Si yo te digo que tú eres la única aliena Tú me crees, tú me crees Si yo te digo que tú eres la única aliena Tú me crees, tú me crees Me llama y yo no la obligo Le gusta donde no hay testigo Los caras de atrevido Me dice que para y yo sigo Me crees todo lo que le digo Por ser un tipo atractivo Siempre chino y agresivo Gracias a Dios por todo lo que recibo Gracias a Dios por todo lo que recibo Una como tú donde consigo Es el, es el, es el, es el paper Ah, Alan U, 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 U U, 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 Gracias por ver el video.